La Municipalidad de Asunción inició trabajos de construcción y adaptación de las calles para la creación de la bicicenda Iturbe. La vía aún no cuenta con señalización y automovilistas usan el espacio como estacionamiento. Taxistas aprovechan las noches para colocar sus móviles en la senda. Frentistas aseguran que el proyecto no fue correctamente planificado. Para evitar este accidente, digamos, nos subíamos acá arriba. Es un peligro, saliendo ahí a la avenida Cabaña, es un peligro. Al cruzar ahí la peligra a los colectivos, el 38, 18, no sé, creo que no se hizo en forma de esto. No nos oponemos a la bicicenda, pero en la forma que se está planificando es un peligro. Y los vecinos, que son propietarios de los frentistas, estacionan sobre la bicicenda los coches. O sea, no se está haciendo, no se está planificando bien. No hay señalización acá en la avenida Cabaña, es un peligro. Yo creo que hay que planificar bien, hacer un estudio bien a fondo y sacar el tema de la bicicenda. Que vaya sobre la calzada, no sobre las vederas. Porque yo que vivo acá hace 12 años, me acabo de enterar que es una bicicenda porque veo constantemente estacionados vehículos en lugar de que sean bicicletas las que utilicen el camino, ¿verdad? Les es más fácil estacionar, veo yo, porque esta parte está con muchos baches. Entonces la gente se instala, es más fácil. Pero es una falta yo también de inconsciencia, porque se sabe que es para salir a caminar, es para recrearse. Y creo que es una falta de conciencia al final de todo. Desde la mañana hasta la noche, porque como acá a una cuadra está la Antelco, entonces muchos también utilizan para estacionar. La bicicenda Iturve da continuidad a una vía de un kilómetro, construida por la administración de Arnaldo Samaniego, que se inicia en 21 proyectadas sobre la calle Llegros, en su primer tramo, con la idea de conectar tal punto de la ciudad con el microcentro. La idea es que la senda termine en zona de la Plaza Uruguaya, según los técnicos de la comuna. La primera bicicenda que hizo la Municipalidad de Asunción nace en la calle, en la avenida 21 proyectada, que va hasta el Colegio Naciones Unidas, que es algo así como 800 metros, que justamente la idea de las bicicendas es unir distintos puntos de la ciudad. Está permitido un lado el estacionamiento, se hace la ciclovía, entonces de ese lado ya no puede estacionarse más. El objetivo de la Municipalidad es que la vía pase por la calle Llegros, por la diagonal Cabañas, tome Iturve y finalmente llegue a Mariscal Estigarrivia. El fin del proyecto es fomentar el uso de vehículos alternativos ante la alta contaminación y superpoblación de los automóviles. ¡Gracias! ¡Gracias!